Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo un top 5 de lecturas recientes, pero antes los invito a suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso que me ayuda mucho. Como les decía, para espaciar un poco tanta celebración, que me parece que me voy a exceder, este va a ser un video de lecturas, tengo 5 lecturas recientes de las que les quería hablar, 3 son lecturas y 2 son relecturas. Y el primer libro del que quiero hablarles es Una dama perdida de Villa Cater, lo publicó Editorial Mar Dulce y la traducción es de Maximiliano Tomás. Una dama perdida es la historia de Marianne Forrester, el capitán y Neil Herbert. Es de finales del siglo XIX y el principal narrador, que es este joven que acabo de mencionar, perdón, Neil Herbert, él será quien cuente la historia del matrimonio Forrester. Ellos viven en un pequeño pueblo de Nebraska. El libro tiene mucho de lo cotidiano de este pueblo. Este matrimonio tenía unas tierras, digamos, muy extensas, entonces le permitían a los chicos en verano ir al bosque o cruzar el lago. En uno de estos paseos, un grupo de chicos estarán ahí haciendo travesuras, algunas cosas crueles que hacen los niños, algo que involucra un pájaro que no me gustó nada, pero bueno, avancemos. Y bueno, este niño, por querer ayudar a este pájaro, se trepa y se cae de un árbol y se lastima. Entonces la llaman a la señora Forrester y, bueno, ya se encarga de que lo lleven a la casa, de atenderlo, llama a un médico. Y en ese acercamiento de su infancia con esta mujer tan peculiar, él va a quedar encantado. Va a quedar encantado con la personalidad que ella tiene, con su belleza, con su vitalidad. Él no conoce a nadie que se le parezca. La señora Forrester es mucho más joven que su esposo. Ella viene de California, con otro ritmo de vida. Él es un pionero de la construcción ferroviaria, muy reconocido. Y llevará una vida muy cómoda en sentido económico. Ella disfrutará mucho esta comodidad. Tendrán una casa en la ciudad y una casa de campo de bastante difícil acceso, como les decía, que autorizaban a sus vecinos a que cruzaran. Y este lugar le resultará muy diferente, a este lugar, esta casa de campo, de la casa de California, a la señora Forrester. Pero ella es ingeniosa, entonces le irá encontrando la vuelta, le irá otorgando su encanto. Pero bueno, la vida se complica. Habrá una decisión de su esposo que afectará muchísimo la vida en común. Empezarán a pasar estos largos y nevados e intensos inviernos en Nebraska. Ante lo cual ella tendrá que una vez más enfrentar estas circunstancias con unas habilidades, digamos, de reinvención que la caracterizan y que la ayudarán a llevar muchas situaciones adversas adelante. Y en este libro tan evocador que logra que uno sea un vecino más de ese pueblo encantado con esta mujer que busca, digamos, su propia supervivencia, con actitudes que pueden resultar bastante cuestionables. Quizás si se la juzga desde la moral, que es algo que, bueno, le gusta mucho a la gente, y sobre todo en pueblos, en lugares pequeños, donde es fácil observar la conducta del otro. Este libro evocador de una mujer que intenta sobrevivir a los cambios de circunstancias y esto refleja cambios en ella también, es un reflejo también de un mundo pasado con los cambios que enfrentó a finales de siglo, y también el cambio de valores, ¿no? Como había un sueño en un comienzo, pero luego el sueño desemboca en un vacío, en intereses. Hay ahí un reflejo y una sintonía entre ambas historias que me gustó mucho. Es un libro que recomiendo. Otra lectura reciente de la que algo les comenté en mi balance lector es Espacio negativo de B. R. Jagger, este joven autor que les contaba que a mí siempre me interesa ver qué se está escribiendo, ¿no? Cómo el terror se transforma, cómo los géneros se transforman. Casi siempre están relacionados con las circunstancias, con las cosas que vivimos. En este caso son cuatro amigos que se enfrentan a una epidemia de suicidios en el pueblo, el pequeño, pueblo en el que viven. Es una narración coral, escucharemos las voces de ellos en primera persona, elección de narración que siempre le da intensidad a la que uno lee, y especialmente cuando son esta clase de historias que estén narradas en primera persona logran un impacto mayor. Es una novela experimental, es rara, pertenece a la corriente del New World, y bueno, como les decía, narra la vida de estos chicos en este pueblo con esta epidemia de suicidios. Entonces, como se imaginarán, es un libro oscuro, perturbador, transmite muy bien, creo que es clave, este joven autor debe pertenecer a esta generación. De hecho, investigué un poco y ha vivido situaciones parecidas con amigos. Entonces, transmite muy bien esta vida con falta de esperanza, de propósitos. Se escuchan el avión con las publicidades de política, tenemos elecciones dentro de poco, y bueno, la cosa es así de invasiva, pero recién sonaba una sirena, uno se pone a grabar, esto le debe pasar a todos. Así que pienso seguir porque ya lo pausé un montón de veces. Les contaba que transmite muy bien las vidas terribles que llevan estos jóvenes, las consecuencias de estas vidas perdidas, y algo que uno nota con mucha pena es estos padres igual de perdidos, con claros problemas emocionales que no pueden con ellos mismos mucho menos hacerse cargo de estos jóvenes, y a veces solo empeoran la situación. ¿Tiene toques sobrenaturales? Que fue algo curioso, fue algo que me interesó. ¿No? Siento que no lo alivia, no, porque en realidad esto no trae ninguna mejora, pero bueno, airea un poco tanta situación humana, oscura, que uno sabe que sucede, bueno, una droga que es ficticia, logra una conexión de estos jóvenes con otros planos, de parte de la evasión que buscan. Pero esto va a traer consecuencias, digamos, en este plano, en esta realidad, va a influir y, bueno, van a suceder cosas muy graves y muy atroces. La otra vez les decía que, con la advertencia de que, si uno está en un momento delicado, anímico, o por ahí prefiere otra clase de lecturas, no vayan por ahí, pero si buscan ver qué es lo que está pasando, con las nuevas corrientes, qué es lo que se está escribiendo, y también, bueno, un reflejo, perdón, un reflejo de época. Entonces me parece que es un libro recomendable. El siguiente libro que les traigo, estoy pensando que no estuvo en ningún TBR, ni en ningún book haul, por eso son dos secciones que me cuesta bastante, más que nada la del TBR, porque no soy muy obediente, sigo mucho mis impulsos al leer. La segunda lengua materna, de Flor Canosa, es un libro que salió hace relativamente poco, que tenía ganas de leer, bueno, se me cruzó, y acá está. Pertenece a Arqueologías del Futuro, que es la colección de ciencia ficción y ficción extraña de la editorial Indomitalus, a la cual pertenece el libro, como les digo. Es una novela que me gustó mucho, mucho, es muy difícil de clasificar. Tiene cosas de ciencia ficción, es una distopía, pero también es de una novela familiar. Trata temas relacionados con la maternidad, este título intrigante, esa portada llamativa, miren lo que es, la ilustración que se han mandado, fue una de las cosas que me gustó mucho. Está tan bien escrita, es una de las cosas que me gustó, está muy bien escrita. Ya en la primera página tenemos la temporalidad y los tres personajes principales, pero presentados de una manera que si uno no está casi leyendo con un ojo de escritor, que es algo casi inevitable, no lo nota, quiero decir, no es que hace una enumeración y te dice, no, por las cosas que cuenta, casi al pasar, uno ya pesca esta información tan importante para la historia. Tiene una manera envidiable de manejar la información, eso me gustó muchísimo, me pareció perfecto, porque contaba cosas que me daban intriga y después en el momento preciso me lo respondía. Entonces fue casi como una conversación. La verdad que Flor es lo primero que leo de ella, pero me dio ganas de leer más cosas. Y bueno, algo que quiero contarles es que la novela sorprendente, y eso a mí siempre me gusta, es algo que como lectora agradezco tanto, el personaje y la historia son intensos. Y esto es algo que quiero remarcar, porque esa intensidad se extiende a todo lo que cuenta. Yo la verdad que llegué a la novela medio a ciegas y me gustó que fuera así. Por eso con algunos libros me prefiero no contarles tanto para que se sorprendan tanto como yo. Solo resaltar que cuando digo intensa me refiero a que el personaje principal lo es. Algunas escenas, por ejemplo las de sexo, lo son. Esto lo aclaro para quienes no tengan ganas de leer cosas así. Pero todo este tono con la novela no es gratuito, no es para llamar la atención, para escandalizar. Tiene un porqué, tiene un tono, tiene que ver con las cosas que pasan, tiene que ver con los riesgos de escritura que funcionan tan bien. Y también tiene que ver con unos giros que me gustaron mucho. Entonces esa intensidad tiene un sentido. Les repito, es un libro que me sorprendió y eso es algo que agradezco tan así que necesito releer algunas partes. Con libros como este a veces necesito volver y en ese volver termino releyéndolos. Aparte es una lectura bastante ágil, tratando temas complejos. Porque tiene temas científicos, temas complejos en cuanto a la música. Tiene unas notas al pie que de entrada pensé que no me iban a funcionar como lectora. Digo, esto me va a distraer, pero tiene mucho sentido. Me sorprendió muy gratamente en casi todos los aspectos. Entonces voy a volver, posiblemente termine releyéndola para ver cómo manejó, cómo me captó la atención. Eso me gustó mucho. Cómo tiró algunas cositas que yo necesité seguir leyendo para ver si las respondía, cómo dosifica la información. Es muy probable que vuelva. Me pasa con estos libros que tienen ese efecto. Entonces uno no quiere parar y avanza, 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 avanza hasta que lo termina. Es muy genial cuando pasa eso con un libro. Pero bueno, a veces volvemos o vuelvo, quiero decir, para una lectura un poco más pausada. Y el siguiente es una relectura. Me pasa esto en épocas de club. Que vuelvo a los libros que estamos comentando porque siempre me gusta releerlos. Y es un placer. Imagínense volver a Drácula de Bram Stoker. Qué novela, por favor. Me felicito por haber activado el club con clásicos este año. Otras veces son lecturas contemporáneas. Porque qué librazos son. Qué librazos. Uno no descubre nada. Por eso son clásicos. Pero a veces esa misma palabra siento que un poco nos aleja. No sé si uno les tiene temor o piensa que al ser de otra época nos van a aburrir. Nada es un librazo con un comienzo adictivo. Tiene esos comienzos como el libro anterior que uno no puede soltar. La tensión va creciendo. Quiere saber qué va a pasar. Lo lindo, lindo feo, no sé muy bien definirlo, es que son personajes, tanto este como Frankenstein, a los que uno posiblemente llegue por el cine primero o ya son parte de la cultura popular. Entonces uno conoce mucho, pero cuando lee la novela se da cuenta que quizás no los conocía tanto. Hay muchos cambios, muchas licencias que son súper lógicas. Esto no es una crítica. Pero entonces cuando uno lo lee, desde el aspecto físico, voy a hacer una reseña, como hice con Frankenstein, solo con Drácula, porque hay mucho, mucho para contar. Desde el aspecto físico y lo que transmite, que el cine lo ha modificado, con la película de Coppola, muchos creen que hay una historia de amor. Tenía una amiga que estaba buscando la frase de eso de que la ha buscado por los mares del tiempo y qué sé yo, que queda tan lindo la novela, pero le dije, amiga, acá no lo vas a encontrar. Y por eso creo que es una experiencia que hay que tener como lectores. Personalmente, recorrer estos libros es una maravilla. Uno solo queda agradecido. Tengo mucho para contarles, pero quiero dedicarle una reseña solo a Drácula, de Bram Stoker. Y después otra relectura, que es esto que les contaba recién, que volví, porque quería leer algo en particular porque lo leí en digital hace unos años y me encantó. Creo que este sí se los incluí en el book haul. El conserje y la eternidad de Ricardo Romero, que es un escritor que ya me doy cuenta que me está gustando mucho. Tenía ganas de comprarlo siempre, lo que nos pasa a todos los lectores, que queremos muchos libros, que no se puede comprar todo por dinero y por tiempo también, porque no se puede todo a la vez. Pero bueno, llegó su momento. Otro plan que tengo, yo la aprovecho y les cuento todo en vivo, que quiero hacer un especial de vampiros. Creo que es necesario. Entonces, toda la reseña de este libro o todas las cosas que me gustaron, prefiero guardarlas por ahí para ese especial. Sin embargo, quiero contarles un poco. Es un vampiro que vive en Buenos Aires, específicamente en el centro, cerca de Plaza de Mayo, si alguno conoce. Está por esa zona, por la Casa Rosada, bueno, está en pleno centro. Encontró una manera de vivir que lo mantiene bastante invisible y, bueno, puede hacer lo necesario para sobrevivir. Él vive en una pensión y trabaja de conserje. Pasa mucho tiempo en las calderas del edificio. Tiene un compañero que es un desastre, lo cual a él le viene bien, porque está en su propio lío emocional y no hace muchas preguntas. Y hay algo que me gustó mucho, pero bueno, ya empiezo a hablar del libro y esto quería hacerlo para el especial de vampiros. Y bueno, les voy a contar que algo que me gustó mucho es la temporalidad. Está dividida en tres líneas temporales que funcionan muy bien. Hay ahí como un guiño que si uno conoce las cosas que pasaron, que se insinúan en el libro en esa época en Buenos Aires, lo hace mucho más atractivo. Porque lo que vemos en esta historia es bastante clásico en cuanto a la sed del vampiro. Sabemos que se alimenta de personas, tiene sus víctimas. En ese sentido digo que es bastante clásico, pero hay algo del hastío del protagonista. El hastío de esta vida que no se termina. Es de esos libros que no suelto hasta terminarlos. Qué bendición lectora cuando esto sucede. Pero bueno, prefiero no contarle más, guardarlos para el especial de vampiros que estoy preparando. Hay unos cuentos que no sé cuán conocidos son. Ustedes me dirán cuando los traiga. Y después, bueno, este libro también no sé cuán conocido es. Y después están los que han forjado el género como Drácula, Carmila, el vampiro de Polidori y tantos otros. Pero bueno, quedará para el especial. Pueden seguirme en mis otras redes. En Instagram soy muy activa, los invito a pasar por ahí. Quedan todas en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.